Bienvenidos, soy Valentina Lombardo, especialista en mercadeo de Vega Italia. Hola, soy Mario Ruggeri, especialista en ventas UEM de Vega Italia. Nuestro tema de hoy, las mediciones tecnológicas para un procesado eficiente del tomate. Veremos una planta procesadora de tomate y analizaremos algunas etapas en las que el nivel y la presión son importantes. Y, Valentina, ¿podemos empezar? Sí, ok, muy bien. Podemos empezar y lo haremos con estas imágenes de Mario y yo cuando chicos. Lo hacemos para evocar la tradición italiana del procesado del tomate que se hace en familia, especialmente en el sur de Italia. Hoy, estas etapas se han industrializado, pero son similares a lo que se veía en nuestros jardines o calles cuando usábamos hornos o estufas tradicionales. Todo el proceso era y sigue siendo una tradición que reúne a toda la familia, desde los más chicos hasta los mayores. ¿Te acuerdas, Mario? Así es. También los niños participaban en esta actividad. Recuerdo que era un chico un tanto inquieto y mi tarea consistía en mantenerme tranquilito, sin quebrar ni arruinar nada. A veces le ayudaba a mi abuela a llenar recipientes o frascos. Los buenos viejos tiempos. Era y sigue siendo una celebración, un ritual que se practica en familia, con vecinos o amigos. Llenábamos muchos frascos para el invierno, especialmente para la época navideña. Ahora, pasemos revista al mercado global del tomate. El año pasado creció un 2% gracias a las aportaciones de China, Italia, Turquía y California. Pasando al mercado italiano del tomate, también cerró la última temporada con un alza del 8%, siendo Italia uno de los principales productores. Cuando hablamos de productos de tomate, nos referimos a diferentes tipos de artículos. Los más importantes están aquí, sobre la mesa, es decir, la salsa, el tomate pelado, el concentrado de tomate. También existen diferentes embalajes, botellas, latas, tubos. Una de las características del procesado del tomate es que es una actividad de temporada. Tiene lugar durante unos pocos meses en verano y en ese momento las plantas trabajan las 24 horas del día sin parar. Los tomates son perecederos, deben procesarse cuando están frescos. En las plantas reinan condiciones extremas por la temperatura, el vapor y lo que se va acumulando. Esta animación nos muestra una típica planta de tomates. Valentina, quizá notemos mucho tráfico. Aquí tenemos las distintas etapas del proceso. Primero, la tolva de carga, a donde llegan los tomates, con un primer sensor que mide el nivel. Luego, tenemos el túnel de lavado, donde lavamos los tomates. Luego viene la etapa de selección, en la que se retiran los tomates dañados o los que aún no están maduros. Luego tenemos la desactivación enzimática. Aquí la temperatura alcanza entre 85 a 100 grados. Y luego se procesa el tomate en función del producto final deseado. Se pela, se corta, se trocea, se refina. Una aplicación fundamental es el evaporador, que extrae el agua en exceso y regula la densidad del medio. Se le conoce también por grado BRICS. Después viene el pasteurizado. Luego la máquina de llenado. Existe gran variedad de máquinas de llenado. Pueden ser llenadores rotativos o de pistón en función del embalaje del producto. Acto seguido, la etapa del empaquetado y la esterilización. Desde luego también se tratan las aguas residuales. Durante el procesado del tomate es preciso medir el nivel. En esta parte de la presentación queremos mostrarles cómo la tecnología del radar puede optimizar el proceso. Estas imágenes reflejan una escena histórica. Vemos un procesado doméstico con diferentes puntos en los que el nivel es importante, representados por los puntos amarillos. Aquí tenemos un tanque mezclador y un extractor de pulpa. Es fundamental que el nivel se mida de forma precisa y constante, pero desde luego siempre existen diferentes retos. El primero es que en la planta nos las vemos con diferentes tipos de producto y de consistencias. Es porque procesamos sólidos, como los mismos tomates o su piel, pero también procesamos líquidos, como el agua o la salsa, y productos intermedios. En la misma tolva vienen diferentes tipos de consistencia. Otro reto es el rango de medición corto. Por ejemplo, en la máquina de llenado, cuando el ajuste se realiza a pocos centímetros. Trabajamos con temperaturas de entre 60 y 100 grados, lo que significa adherencias de condensación y vapor. Los procesos de limpieza en las plantas son fuertes por los chorros de agua de alta presión. En la mayoría de los casos, los dispositivos y los sensores también están sujetos a este tipo de procesos. A continuación, Mario nos mostrará cómo funciona la tecnología de radar. He aquí una típica aplicación de nivel. Les presento una tolva normal que encontramos en las plantas procesadoras de tomate. Tenemos dos dispositivos distintos para medir el nivel. El primero de tecnología de ultrasonido conectado a su pantalla. Y el segundo de radar. Lleva una pantalla para una visualización en grande y para parametrizar el instrumento. En el fondo de la tolva se encuentra un interruptor de nivel capacitativo que detecta el nivel mínimo. Esta tolva puede situarse antes o después del túnel de lavado, después del extractor de pulpa o de la máquina peladora. Y aquí observamos el reto ya mencionado por Valentina. Los distintos medios y otras características a las que se enfrenta una medición de nivel. Conectamos nuestra máquina. Y como pueden apreciar, van llegando muchos tomates a la tolva. Puedo seguir agregando tomates. Y como vemos, la medición de ambos instrumentos sigue funcionando bien. Y como apreciamos dentro de la tolva, hay una fase líquida y una sólida. Por tanto, podemos medir la salsa de tomate o también el tomate en trocitos. A veces, estas tolvas se instalan por fuera de la planta. E interviene la radiación solar, especialmente en temporada de tomate, es decir, en verano. Simulemos la radiación solar en la tecnología de ultrasonido. Y como vemos en la pantalla, la medición cambia enseguida. A veces, el sensor pierde la medición. Ensayemos lo mismo con el radar. La tecnología de radar no se ve afectada por la radiación solar. Como ya decíamos antes, en la fase de llenado, se producen muchas gotas desde la tolva, por la condensación o por las adherencias. Puedo simular ambas fases. Puedo simular el condensado en la tecnología de ultrasonido. El sensor sigue trabajando bien. Lo mismo con el radar. Y sigue funcionando también. Ahora, simulemos otra aplicación para el dispositivo que mide el nivel. Puedo colocar alguna adherencia en la antena. Las tolvas suelen ser pequeñas, de hecho, cada año más. A veces tanto así que el nivel máximo es excesivo. Se acerca mucho a la antena. Simulemos las adherencias usando el ultrasonido. Como vemos en la pantalla, el sensor enseguida pierde la medición. El mismo ensayo con el radar. En este caso, el sensor sigue trabajando perfectamente. Por lo tanto, la tecnología de radar es la mejor solución para todas las aplicaciones de nivel de una planta procesadora de tomate. Existen numerosas versiones para la medición de nivel. En este caso, como decíamos, el Vegapulse 31 es una versión compacta con una pantalla de visualización y configuración grande. Por ejemplo, para la salida de 4 a 20 miliamperios, por ejemplo, puede modificar la aplicación ya sea 0 o 100%. La serie Vegapulse C es ultracompacta. Aquí, por ejemplo, tenemos el Vegapulse C22 con una conexión por cable lateral y la protección IP68. Ambos dispositivos se ajustan con rosca. Existe una versión con abrazadera para adaptador higiénico, de la rosca a la abrazadera, de 2 pulgadas, por ejemplo. Ambos dispositivos pueden soportar 80 grados y 90 grados durante algunos minutos, lo que es bueno para el proceso de limpieza. El rango máximo es de 15 metros. Para otras aplicaciones, el Vegapulse 64 aguanta entre 130 y 150 grados durante una hora. Y, desde luego, también puede llegar hasta los 200 grados para aplicaciones muy exigentes. Contamos con una variada gama de conexiones a procesos. Tenemos la versión con rosca, de abrazadera, brida, el conector en collar y lo que soliciten el cliente o el sector. Ahora, volvamos a nuestra planta y hablemos de presión. En el procesador de tomate existen diferentes aplicaciones que exigen una medición de presión. Con esta animación, queremos describir una aplicación clásica, la de un tanque mezclador. El sensor de presión se halla en el fondo. La abrasión del tomate puede suponer un desafío. O también la forma en que el agitador rosa el depósito. Estas imágenes reflejan el efecto de la presión del agitador en el depósito. Es posible en el depósito y en la membrana. Esta imagen representa una celda metálica con claros daños en la membrana. La otra imagen es de una celda cerámica, muy robusta, y los efectos y el estrés de la aplicación visibles en la parte metálica, pero no en la cerámica. Pasaremos ahora a describir y mostrar cómo la celda cerámica resiste a la abrasión. Aquí tenemos un sensor de presión con celdas cerámicas. En el sensor hay un poco de agua. A continuación, someteré a presión la membrana, primero con el cepillo de acero, y veremos el efecto en la celda. Ahora, empiezo, y como aprecian en la pantalla, el efecto de la presión es visible. Cuando dejo de presionar la celda, el valor en la pantalla vuelve al inicial. Cambio de herramienta y uso este destornillador. Ejerceré presión en la celda y pueden apreciar el efecto de la presión en la celda. Pero cuando me detengo, el sensor puede trabajar sin problema, sin ningún efecto, y no se necesita ninguna corrección de compensación. Muy bien, volvamos a nuestra animación para detectar otra aplicación que requiere medición de presión. Se trata del control de bombas. Aquí está la bomba, aquí el sensor que mide la presión dentro del tubo. En esta etapa, la medición de presión está expuesta a una presión creciente o incluso a una presión muy fuerte cuando arranca la bomba. He aquí un ejemplo de la instalación, la serie Vegabar 80, y cuando el medio llega a la celda, lo hace con bastante fuerza, produciéndose un pico de presión en la celda cerámica. La serie Vegabar 30, una versión compacta en otra aplicación, bastante próxima a la bomba, y cuando ésta arranca, se produce un pico de presión en la celda cerámica. En cuanto a la abrasión, podemos ofrecer otra demostración de resistencia a la sobrecarga en la celda cerámica. He aquí nuestro Vegabar 38 con una celda cerámica y un rango de medición de 10 bares. El manómetro mide la presión dentro del tubo y el cilindro hidráulico simula la presión dentro del mismo. El Vegabar 38, en este caso, se conecta con el protocolo EOLINK con dos salidas digitales que podemos parametrizar individualmente, una a dos bares y la otra a cuatro bares. Ahora lo probamos. El LED se ilumina en verde, sin alarma, el sensor está funcionando. Podemos simular hasta los dos bares en caso de que veamos la luz amarilla o la roja. Dos bares y cuatro bares. Ahora simulemos el pico de presión en la celda cerámica. Disculpa, Valentina, el destornillador no es suficiente. Usaré el martillo para simular el pico. Como vemos, el manómetro marcará hasta unos 20 bares, 10 bares más de lo que soporta la celda de medición. Verifiquemos que el sensor sigue funcionando. El LED se ilumina en verde, no hay alarma. El sensor por ahora funciona. Verifiquemos la primera alarma y la segunda de hasta cuatro bares. Muy bien, el sensor sigue funcionando. Si 20 bares no son suficientes, podríamos simular un pico muy elevado con un martillo más grande. Haré lo que pueda con este gran martillo. Reajustemos el manómetro para una medición correcta. Muy bien. Y ahora lo vuelvo a ensayar. Como podemos observar, el manómetro refleja hasta unos 100 bares, es decir, 10 veces más que el rango de medición. Me cercioro de que el sensor siga funcionando perfectamente. El LED está en verde. Todo está normal, sin alarma. Simulamos dos bares. Para la primera alarma, ok, cambia el color amarillo. Y simulamos hasta cuatro bares. Bien, cambia a rojo. De modo que la celda cerámica es la solución ideal para todas las aplicaciones de presión en el procesado de tomate. Ahora veamos la cartera de productos Vega de sensores de presión. Aquí les muestro un sensor de presión compacto que se integra fácilmente a las plantas. Todos estos sensores están disponibles con celdas cerámicas, cuyas características hemos apreciado en los dos ensayos anteriores, pero también con celdas metálicas, indicadas para aplicaciones limpias, como en la industria farmacéutica o en algunas aplicaciones de la industria alimentaria, por ejemplo, de bebidas. En cuanto al LED, podemos escoger entre 256 colores, además de tener versión con pantalla para una lectura fácil de la medición. O esta cabeza de sensor rotativa hasta 360 grados e inclinable en 45 grados, que facilita la lectura del valor sin que el operador tenga que situarse encima del punto de medición. Vega desarrolló estos sensores para su uso en el procesado de alimentos, de modo que cuenta con todas las homologaciones correspondientes, pero también tenemos la versión para aplicaciones más exigentes, por ejemplo, de IP68. También hemos desarrollado un sistema de adaptadores higiénicos, como la versión con abrazadera o Vali-Vent. Cuando las aplicaciones exigen altas temperaturas u otro tipo de requisitos, asimismo tenemos la serie Vega Bar 80. Pero ahora volvamos a nuestra planta para abordar una de las aplicaciones y fases más importantes en el procesado del tomate, el evaporador. Es fundamental que la medición de nivel sea estable y precisa para evitar toda interrupción de la planta debido a un nivel incorrecto. En estas imágenes vemos la aplicación de evaporación y la medición de nivel controla el vertido de la salsa de tomates en los tubos y, por lo tanto, un proceso cíclico de reutilización del vapor en cinco o cuatro ciclos. Así, se reduce el consumo de energía y también de vapor, lo que lleva a temperaturas de procesos inferiores, lo que implica tener una calidad adecuada del producto con su color rojo típico del tomate. En la mayoría de los casos, el evaporador se encuentra al aire libre, por lo tanto, es importante que la medición del nivel no se vea afectada por la temperatura, por la radiación solar. En estos casos, recomendamos usar un transmisor de presión diferencial electrónico para medir el nivel. Así, podemos usar celdas cerámicas con los atributos descritos anteriormente, también para evitar el uso de capilares que, junto al aceite en el producto, pueden estar sujetos a altas temperaturas. Les ofreceremos otra demostración para describir este tipo de aplicación. Veremos una aplicación normal de nivel que exige medir la presión diferencial. He aquí el nivel y es posible que aquí, por ejemplo, se produzca sobrepresión o un vacío. Hemos traído dos dispositivos de presión diferencial distintos. El primero es un instrumento convencional de presión diferencial con un tubo capilar y una membrana metálica. El segundo se basa en la medición electrónica de la presión diferencial. Tenemos dos dispositivos distintos. El primero mide el nivel o la presión o sobrepresión del vacío y el segundo mide la sobrepresión del vacío que se forma adentro. Ambos dispositivos están conectados con un cable eléctrico, de modo que aquí no tenemos tubos capilares en este caso. Lo que simularemos puede ocurrir en un evaporador. A veces o normalmente, el evaporador está instalado por fuera de la planta procesadora de tomate. simularé la radiación solar en el capilar mediante un secador de pelo. Como vemos en la pantalla, el valor medido cambia inmediatamente así el nivel al interior permanezca igual. Puedo hacer lo mismo con los dispositivos de presión diferencial electrónica, pero claro, están conectados mediante cable eléctrico, de modo que esta solución no se ve afectada por el sol. La presión diferencial electrónica nos permite aprovechar todas las ventajas de la celda cerámica. Volvamos a nuestra planta de tomates y hablemos de la medición de interrupción de nivel. Este tipo de medición se usa en varias etapas del proceso, por ejemplo, en el extractor de pulpa o en la previatría o la eliminación de la piel del tomate. Mediante esta animación queremos mostrarles cómo funciona la fase del pelado del tomate. El tomate pasa a la cinta superior y se transporta a la unidad termofísica, donde permanece unos 12-15 segundos. Luego pasa una unidad al vacío y cuando choca con el vacío pierde su piel. La piel pasa a esta tolva, donde tenemos interruptores de nivel capacitativos Vega Point, que miden el nivel mínimo y máximo. Aquí vemos la planta y nuestros interruptores de nivel Vega Point. Podemos destacar que este sensor trabaja con diferentes consistencias de producto. tenemos producto sólido o líquido. Además, estas imágenes nos muestran que el Vega Point también funciona cuando hay adherencias. Para conseguirlo, es importante realizar un pequeño ajuste que Mario les mostrará en la última demostración. Así es, pasamos a nuestro último ensayo. tenemos un Vega Point 21, un interruptor de nivel capacitativo conectado por Bluetooth a la Apple Vega Tools. Pueden descargarla, es gratuita. La encuentran en la App Store, en Google Play o según lo requiera su teléfono inteligente o tableta. Simularé, a modo de ejemplo, el nivel máximo de la tolva o dentro del tanque. Ahora, el LED luce verde, simulo el nivel máximo, el color del LED cambia a rojo, lo retiro del recipiente y el LED sigue en rojo. Tenemos el primer nivel máximo. Ahora, podemos regular la capacidad del dispositivo, el estatus de cubierto y descubierto del sensor. Cuando el sensor tenga una capa de adherencias muy grande, le indico que está descubierto. Es decir, simulo el nivel máximo real aplico los valores de ajuste y como ven ahora, el sensor funciona a la perfección. Ahora, veamos los interruptores de nivel de Vega. Aquí tenemos el interruptor de nivel vibratorio Vega Swing en acero inoxidable. No requiere ajustes. Luego están los sensores de nivel capacitativos Vega Point, muy compactos para medir nivel de entrada que se integra fácilmente a la planta gracias a su talla compacta. Tenemos el LED, otra característica, que nos permite escoger colores. Tenemos una versión con tubo que puede alargarse hasta un metro y tenemos este sensor, el Vega Point 24, de frontal rasante, recomendado para aplicaciones con medios pegajosos y así obtenemos zonas libres de sombras. Vega ha diseñado un sistema de adaptadores higiénicos con miras a una mejor integración y mayor flexibilidad en las plantas. Y con esto hemos concluido. Sí, con esto hemos llegado al final de nuestra presentación. Gracias por habernos acompañado. Adiós. Gracias. Chao. Chao.